Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el hall Se secan con el sol Líos de la gran ciudad Esa es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Y caminos de santa El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Llega el amor Llega el amor Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega Que más puedo hacer Nada como ir juntos a la paz Y caminos de santa El honor no lo perdí Y el honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Ah, 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 ah ¡Ah, ah, ah, ah! Gracias por ver el video